¿Por qué las chicas delante del espejo os castigáis más que os premiáis? Pregunta para diez. Pues no lo sé. Quizás porque estamos en una sociedad en la que nos han exigido ser diez, once, doce, quince, veinte y bueno, pues nosotros nos miramos y decimos ¡Ah! Pero yo creo que no, que eso ya está cambiando. ¿Tú te miras mucho al espejo? Pues cuando me quiero reír más. Cuando te quiero reír más. Pero cuando te quiero reír más. Sí, porque me provoca más risa. ¿Cuántas horas al día te ríes tú? Pues no las he contado, voy a tener que contarlas para la próxima entrevista. La mitad del día, hombre, hay un cálculo. Ocho horas duermo, me queda el resto, por las que te quedan... Joder, las que hago durmiendo que no me acuerdo. Ah, bueno, claro, no sé. ¿Uno se puede reír durmiendo? ¿Te has visto a los bebés? Sí. ¿Cómo se ríen cuando están durmiendo? Bueno, sí, 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 sí. Nuestros más que por horas contamos por veces. Por veces. Por veces. Y Lena, por el nivel que tiene, yo creo que se ríe lo menos, lo menos 300 veces al día. ¿Y siempre no se ríe cuando más? Cuando aprendes, sí, yo me río de siempre, pero sí que cuando hay gente que aprende a reírse, no es... bueno, a ver. Yo me he tropezado con gente, yo me he tropezado con gente que me ha dicho que no se ha reído en la vida, incluso echando la vista atrás cuando eran pequeños, que tampoco. La verdad es que es muy triste. Pero bueno, pues hay momentos muy difíciles en la vida y bueno, han pasado generaciones también bastante difíciles. Entiendo, Elena, que tu vida está más llena de risas que de lágrimas. Yo creo que sí. Haciendo balance y siendo justo con el balance, yo creo que sí. Lo que pasa es que los momentos difíciles pesan mucho. Y entonces son los que más se recuerdan. Claro. Pero salvo eso, yo creo que sí, que le ganan las risas. Oye, la gente que acuda a uno de los talleres que organizas, del 22 al 28, va a ser de... ¿Cuánto cuesta, por cierto? ¿O hay que pagar? Pues es de puertas abiertas. La idea es que no cueste nada. Que no cueste nada. Que no cueste nada la gente que venga. Luego ya hay otros próximos talleres y que... Y me han dicho que son de horas. De 10 de la mañana a 10 de la noche. No, esas son las jornadas. Las jornadas son del día 22, del 22 al 28. En noviembre. Jornadas de puertas abiertas en noviembre en la ciudad de abandón. No sé si va a ir. Y luego, ya se me lo preguno yo. Y luego, por ejemplo, un taller, cuando haces un taller de revisa, ¿cuánto dura? ¿Un día, un fin de semana? Pues los hay de varios. Pues le hemos hecho de... Bueno, empezamos haciendo como dos horas. Dos horas. Dos horas. Pero normalmente uno de los talleres que más nos gusta hacer y que decimos a la gente es de cuatro horas. De cuatro horas. Cuatro horas. Con un descanso de unos 20 minutos. Pero hemos, como tú bien dices, hemos hecho talleres de fin de semana, todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo en una casa rural. Hemos hecho, pues empezar el viernes dos horas, el sábado cuatro horas a la mañana, a la tarde otras cuatro horas y el domingo otras cuatro horas. ¿Y quién se ríe más, los chicos o las chicas? Pues eso depende de la persona, no depende del sexo. Y ahora por edades, ¿los jóvenes o los más adultos? Pues también depende de cada uno. Porque hay jóvenes, pues que les cuesta empezar, pero que luego se desternillan y hay adultos que, bueno, que los tienes entrando por la puerta y ya se están desternillando. Yo creo que los jóvenes son más serios. Están en esa época de, ay, de la vergüenza. Sí, yo por ejemplo en verano que solía un camping de vacaciones y hago esto en el camping. Y bueno, pues ¿cómo les cuesta? En edades 17, 18, 19, 20 años son muy tímidos. Son muy vergonzosos. Pero cuando rompen las primeras capas, porque... Es el virus del que dirán, digo yo, efectivamente. Yo siempre maldigo el día que me inyectaron de ese virus. ¿No te has cogido la vacuna todavía? Pues la intento todos los días, además, y a veces me quedo con mis pies con narices como esta. Pero, oye, ¿por qué me has dicho antes que ponerse narices es un reservado? Es un acto muy personal. Personal. Es que... Porque es tu nariz esa, esa es tu nariz. Sí, la he adquirido recientemente en un curso de clon que he dado con... Con Virginia igual, con Virginia. Amiga del programa, ya estaba aquí. Virginia, un beso. Un beso para ti. Y es una nariz argentina, que la habían traído de Argentina. Bueno, yo la adquirí allí. Y es un acto muy personal porque es en sí una máscara. Es la máscara más pequeña que existe. La nariz. Sí, sí. La nariz te transforma. Y aunque te cubra poco, porque nosotros en Carnavales o en cualquier festival nos cubrimos para que no se nos vea y para ser nosotros de otra manera. Pero la nariz, sin cubrirte mucho, pues te hace surgir de dentro el clon. El clon que es un ser muy especial, muy personal, muy inocente y muy grandioso. Te estoy escuchando. Y muy grandioso, por otra parte. Y muy atrevido. Y muy atrevido. Y al que hay que aprender a sacarlo, porque la verdad es que no es fácil, ¿eh? Por mucho que nos abandonamos en un taller u otro, el sacar tu clon es encontrarte con él, darle confianza y luego tenerlo todos los días a tu lado. Y es muy bonito. ¿Os habéis pasado bien aquí hoy? Estupendamente. Pues yo estoy muy a gusto, la verdad. Estoy en un sitio, ya te digo, disfrutando. Es que yo creo que al final, cuando haces estas cosas, disfrutas de cualquier cosa. Yo oigo a mucha gente que dice, ¡qué aburrimiento! No sé qué hacer. No es inteligente aburrirse. Sí. Entonces yo pienso que el hacer esto es lo que nos da vida y lo que nos da sentido. Aunque a veces nos enrollamos mucho la manta, porque hacemos un montón de cosas, pero esto merece la pena. Yo os agradezco que hayáis venido aquí a contar de una manera pequeña lo que es el Manantial de la Risa. Tiene una página web, manantialdelarisa.org. A través de esa página, a través de la propia página. ¿Cuál? Ah, vale, vale, vale. Señor Julio Villamón. A través de esa página podéis un poco ampliar, es una otra vez nuestra propia página web, un poco parte de lo que hoy nos han dicho aquí. Gracias a los dos proveedores, gracias a Ramón y a Jacob. Como queréis, no, bueno, me despido de vosotros, pero no me quiero despedir porque estoy esperando por aquí. Estamos en la rutina, en estas fechas. Quisiera aprovechar que está por aquí Julen Pérez Monasterio. Julen, no se puede dar la espalda a la cámara, a ver cómo te lo montas. Bueno, un truco. Y vete para aquí a mi lado, igual que están aquí pegados. Ponte aquí de pie, de pie, de pie. Aquí, con todo es un día un poco... Toma, te dejo mi silla. Tranquila, que te voy a ir, porque qué hombre. Julen Pérez Monasterio es el nuevo, el encargado de la luz, donde nos encontramos en la calle Irvitarte, el número 24. Y durante estos días, se está cerrando con un menú especial también, el de Halloween. Que los yankees nos han invadido y cualquier excusa buena para organizar un tingla. Desde luego que sí. Oye, si te hago que me traigas esa calabaza que pesa más de 50 kilos... No hay ningún problema. No, no, no. Pero no una calabaza enorme. Igual lo cocinamos, ¿eh? Sé que vais a celebrar durante estos días una fiesta de Halloween a la que invitamos a la gente que nos está viendo. Desde luego. Sé que ya estáis preparando la fiesta de Nochevieja, una fiesta, no sé si cotidiano, fiesta, para gente de treinta y tantos y cuarenta y algunos. O sea, que treinta y tantos, tú y otros, pasa ahí ya, ¿no? Entramos, ¿no? Entráis, bueno, bueno. No sé. Y también estáis ya preparando incluso... Sí. ¿Cómo se preparan tan rápido los menús de Navidad? O sea, la gente ya... Hombre, hay que ser un poco... Hay que anticiparse un poco al tiempo, ¿no? Estamos a un par de mesescillos de las fechas de Navidad. Y bueno, pues para dar cabida un poco al tema de reservas, que la gente pues se vea planteando un poco dónde quiere ir a comer, etcétera, etcétera. Pues hombre, hay que adelantarse un poco a las fechas, ¿no? Y dar un poco de cabida a todo ese tema que te acabo de comentar. Luego, pues hombre, hemos hecho un par de menús que creo que están bastante bien. Uno es el menú Gabonac, otro es el menú de Lenchero, los cuales están a un precio bastante bueno. Y las opciones de platos, pues son bastante amplias. Tenemos arroz, tenemos carnes, pescados. Y luego en los dos, tres entradas a compartir. Lo que sí agradeceríamos sería, pues hombre, que nos llamarais 48 horas antes de la fecha de la reserva, pues más que nada para garantizar el número de personas que vais a venir. Para más que nada tener la sala llena y no... A mí no es una complicación. Pues se llaman el 25. ¿Tienes el 25, Ricto? Sí, por supuesto que tengo. No, el 25 está cerrado. ¡Ah! ¡Esto qué es lo que sería! Bueno, pues el 23 de ese mes. Bueno, menú Gabonac por 50 euros, con arroz meloso, con bogadante, también el bacalao con Costa de Piñones, en tricot con patata confitada, verduras y salsa de jir, magre de pato... Bueno, no me impresiona que tengo mucho hambre. Y no, es todo incluido. Y hay una cosa por cierto ahora. Los viernes, aquí, por la tarde, la comunidad, no sé cómo se llama, no sé cómo es una comunidad de una red social, se reúnen aquí todas las tardes. No sé cómo se llama. No me acuerdo. ¿Cuál era? No sé, yo te pensé que lo sabías tú. De una red social, ¿cuál? Los viernes, a partir de las 7, Comit, creo que se llama. Ah, sí, es verdad. A la red social, que se reúnen a las 7 de la tarde. Se lo había pasado. Gracias, Julio, por estar con nosotros. Un placer. Igualmente. Igualmente. Te salgo suerte. Gracias, Javi. Gracias por el... Muchas gracias. ...por el manantial de la ruta. Y gracias a Julio, que ha sido nuestro, el lente mágico, quien nos ha sacado más gordos de los que somos. Si os ha parecido bien, la semana que viene nos vemos, no sé si en el mismo sitio, pero sí a la misma hora, aquí, en La Visita. Gracias. 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 Gracias.